La Fiesta de la Paz 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 Es un yento en la penumbra Un quejido que apenas quiere dejarse notar Pues sabe que su dolor es irremediable Entre las nanas se le escapaba algún que otro suspiro Aún sentía en su oído el osana de los cielos Que los ángeles cantaron en Belén Cuando ha comenzado a oír el osana proclamado por los niños de Jerusalén ¡Qué rápido pasa el tiempo! Simeón abrió un caudal de dolor Al traspasar con sus proféticas palabras tu alma de niño nazareno Enredado en cada dolor que te absorbe Queremos quedarnos atados a ti Para acompañarte en este caminar al Calvario En esta locura que para los hombres supone el camino a la cruz Que ya está a la vuelta de la esquina Con estas palabras de don José David Muñoz Oliva Quiero presentar el cartel de la Semana Santa 2015 Contamos en esta ocasión Con un más que conocido evangelista de la fotografía Miguel Ángel Canizares Una nueva cuarema se nos presenta por delante Como oportunidad para ser mejores cristianos y convertirnos a Dios Empezamos a recordar olores, sonidos, sensaciones que señalan que pronto Quizás sin darnos cuenta Estaremos en la Semana de Pasión Con nuestras cofradías en la calle Siendo admiradas poligarense y forasteros Ahora es el momento en el que debemos conocer otras sensaciones De las técnicas empleadas por quien ha realizado la fotografía De quien pueda hablarnos con más conocimiento sobre la obra como tal Mucho debemos de agradecerte siempre Miguel Ángel Tanto a ti como a tus compañeros fotógrafos Por el gran trabajo que realizáis sin ser remunerados Muchas gracias una vez más por ser capaz de robar a través de tu cámara El instante justo donde Jesús nos quiere hablar Es muy difícil explicar las sensaciones Yo creo que a mí nunca me ha gustado explicar una fotografía Yo creo que es una cosa que está a mí ahí Y casi más me gustaría saber si a los que lo habéis visto ahora mismo Pues habrá causado alguna sensación Eso es lo que buscamos En el plan de la técnica de fotografía Bueno pues Lo que sí iba buscando en este caso Son fotografías En este caso Estos tipos de fotografías Las que se presentan Lo digo por mí Por los compañeros aficionados de la fotografía Pues son fotografías que vamos buscando durante mucho tiempo Es decir Esta fotografía El año pasado Ya tenía pensado hacer alguna fotografía Con motivo de este concurso Pero bueno Muchas gracias por la hermandad Nos pudo salir a la calle Y bueno Estuvo este año pasado Es decir que las pensamos Y vemos lo que queremos sacar En este caso Bueno He intentado pues que Que la fotografía El paso se vea completamente Que esté bien definido Como veis el fondo Pues prácticamente no se ve Es decir Que la sensación de ver la imagen del Cristo Porque además a golpe de vista Se te ve Se ve la imagen Aunque tienes más personas delante Y tienes más Directamente que se te vaya la vista A la imagen de nuestro padre Jesús de la Pobla Y bueno Poco más que explicar Bueno La fotografía está en el sitio En el momento justo Y también la suerte De apretarle al botón En el momento en el que hay que darle ¿No? Para mí es un orgullo grandísimo El ser Como digo yo No sé si está bien dicho No pues pregonero gráfico De la Semana Santa de Ainar Es la segunda ocasión En la que soy Tuve la gran suerte De ser también cartelista De mi hermandad Y bueno Es una emoción grandísima En el momento que me llamo Marín Frotti Y bueno Estaba Delante del ordenador Precisamente Y bueno Muy orgulloso De ser cartelista De la Semana Santa de Ainar Y bueno Lo que espero que os guste Si quisiera Bueno Tendría que dar las gracias A mucha gente ¿No? Que me ayude Que opina sobre mis fotos Sobre todo Le quiero dar las gracias Aparte de la agrupación Por haber escogido una de mis fotos A mi familia Son los que sufren De este tipo de fotografías Es decir Llega la Semana Santa Y La oficina a la fotografía No existimos con nuestras mujeres Con nuestros hijos Y El que al final hagamos esto Pues Es bastante culpa de ellos Yo diría que Está casi un 50% El que El tiempo que dejamos A nuestros hijos Y a nuestra mujer Y a nuestra familia Y a nuestros amigos De estar con ellos Viéndolo Pues bueno Que va dedicado para ellos Y bueno Un poco más que espero Que os guste Que me la criticáis Que me gustan Que las críticas buenas Malas Que me gustan Y Pues ya está Un poco más Por ser tu hermandad Aquí este año Para la hermandad Un orgullo Ser este año El cartel representativo El cartel Lo elegimos Porque queríamos Veníamos con la idea De que fuera algo diferente A lo que estos últimos años Se estaba viendo No sabíamos de quién era Por supuesto Y bueno Fue la que más nos gustó Y le doy la gracia Por su gran fotografía A todos y a todas En primer lugar Agradecer a la ocupación Que os he invitado hoy A la presentación Del cartel Anunciador De nuestra Semana Santa Y No solamente Venimos a la presentación Del cartel Sino también A dar las gracias A mucha gente Principalmente Hoy A quien A la diputación Que no puede estar Aquí Que ha sido Que es la que Sufraga Los carteles De nuestra Semana Santa A la agrupación De coferías Por su trabajo A Miguel Ángel Por supuesto Que Él ahora se quitaba Un poco de mérito Y dice Solamente hay que estar En el sitio justo Y en el momento adecuado No Seguramente yo me pongo Estoy Haciendo la foto Al mismo tiempo que tú Y seguro que no me salí Así en la suerte Tienes que tener Profesionalidad Y tienes que tener también Amor hacia lo que estás Haciendo No solamente Darle a un botón Que sea tu cámara Muy buena Hay gente que puede Tener una cámara Buenísima Pero si no le pone corazón A lo que está haciendo Pues posiblemente Le salga mucho En este caso En este caso Se ve lo profesional Al hermano mayor Al hermano mayor de la columna Le habrán parecido Toda la foto Fenomenal Era complicado Porque seguro que le ha puesto Muchísimo corazón Porque tiene mucho A su titular Por tanto Darle la gracia Pues a todos los que Que os movéis Que os movéis Moveis la Semana Santa Hacéis posible Nuestra Semana Santa Y que podamos disfrutar Y que podamos disfrutar Todos y todas En la calle Viendo a todas Nuestras cofradías No solamente Es la fe Lo que nos mueve Lo que nos puede mover A muchísima gente Al ver Las cofradías Sino también Lo que mueve La Semana Santa En Linaro Y en otras muchas poblaciones Durante todo el año El culmen Es verdad Que es La semana de pasión Pero Lo que Lo que movemos Todos los cofrades Durante los 365 días Al año Hace Que esta ciudad Siga viva Y que se siga Mantener Así que Muchísimas gracias A todos Espero Que tengamos Todos y todas Una muy buena La Semana Santa Y que disfrutemos Como disfrutamos El año pasado Y que disfrutemos Con el cartel De Miguel Ángel Muchas gracias Y saludos